El concurso Capital Semilla Sonsonés actualmente se encuentra en la segunda etapa. 33 emprendedores fueron preseleccionados y están recibiendo capacitación. Al cierre de las inscripciones, el pasado 4 de octubre se escribieron 71 emprendimientos, de los cuales fueron preseleccionados 33 y están en la etapa del concurso. El día de hoy ya estamos llevando a cabo dos capacitaciones muy importantes. Una es el tema de reconocimiento del emprendimiento y otra es la elaboración de un pitch y cómo elaborar un buen pitch. Esto con la idea de que ya la próxima semana de 71 emprendedores que se presentaron, 33 se encuentran el día de hoy ya en la fase de capacitación y la próxima semana ese número de personas presentarán el pitch ante unos evaluadores que les asignarán un puntaje y a los puntajes más altos de cada categoría pues se les hará la visita correspondiente para Dios mediante ya en mediados de noviembre entregar el recurso económico que son 3 millones en efectivo y 3 millones en formación o asesoría. Las capacitaciones tienen como fin brindar recursos adicionales a los emprendedores para que sus unidades productivas se fortalezcan y además brinden una buena exposición ante los jurados. Ellos aunque llevan bastante rato en el mercado, llevan un año, meses, se han dado cuenta de la importancia de calcular bien sus cifras, de conocer bien su mercado, las necesidades de su mercado, de analizar a la competencia, de diseñar estrategias de comercialización, de abrir canales de comercialización. O sea, para ellos ha sido vital reconocer que ellos, aunque han venido operando y han venido trabajando, no saben tanto del negocio como tal, saben mucho del producto, de la producción, de la operación, pero no saben tanto del negocio y les han servido estas herramientas para fortalecerse como empresarios. Un concurso sin este tipo de capacitación, sin este tipo de soporte, podría llevar a que ellos inviertan como no es los recursos, que no le den la trascendencia y el crecimiento que pueden llegar a tener. Son recursos que para ellos son importantísimos si lo saben aprovechar bien y lo saben aterrizar bien en las inversiones, en la proyección que tienen del negocio. Los jurados que elegirán a los ganadores eran cinco, un representante de la Gobernación de Antioquia, de la Cámara de Comercio, Cornari, la Universidad de Antioquia y con fama.